El mundo necesita mejores espacios para todos. Movamos los límites. Para lograr eso, necesitamos una señalización accesible. Todo espacio diseñado o adaptado para uso de personas con discapacidad debe estar señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad. Deben señalarse itinerarios de peatones accesibles, espacios de estacionamiento accesible. Salidas de emergencia. Es importante que las alarmas de evacuación sean audibles y visuales para que las personas con visión o audición disminuida puedan saber que hay una situación de peligro. Las rutas o salidas de emergencia deben ser accesibles y estar debidamente señalizadas. Los edificios deben contar con zonas de resguardo donde las personas con silla de ruedas o movilidad reducida puedan concentrarse y a resguardo, aguardar a ser rescatados. Existen sillas de evacuación especiales que se deslizan por las escaleras. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos.